Cuando vayas al pandango Cuando vayas al pandango Ponte tus aguas azules Pa' que salgas a bailar Sábado, domingo y lunes Cuando vayas al pandango Ponte tus aguas azules Pa' que salgas a bailar Sábado, domingo y lunes Ponte tus aguas azules Dime quien te lo dijera Que yo pusiera el columpio Para que otro se me siera Negrita del alma mía Dime quien te lo dijera Que yo pusiera el columpio Para que otro se me siera Dime quien te lo dijera Dime quien te lo dijera Gracias por ver el video.